Buenas noches, hoy son las 11 de la noche, seguimos aquí en este despliegue, de verdad hoy jueves con un balance muy positivo de lo que es el despeje de las rutas principales de nuestro sector del Castaño, la avenida principal con muchísimos avances, con muchísimos avances y además en la parte interna de la urbanización, nos encontramos aquí con el ingeniero Saúl, con la licenciada María José Rojas y el equipo como un solo gobierno, gobierno nacional, gobierno regional y gobierno municipal, bueno siguiendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y nuestra gobernadora Karina Carpio, nuestra autoridad única, nuestro general Febre que está colaborando, colaborando, se empoderó del Castaño y aquí estamos como un solo equipo haciendo supervisiones, vamos a tener una jornada hoy nocturna, importantísima, nuestro pueblo de Maracay, vecinos y vecinas, necesitamos hoy tener muchísimo control del acceso en horas de la noche para avanzar con muchísima más fuerza en todos los trabajos que venimos realizando, estamos sin descanso, supervisando, pasando revistas y trabajando incansablemente, un comentario Saúl. Aquí nos encontramos cuando son las 11 de la noche trabajando, como nos dice nuestro querido alcalde, por el bienestar de todo el pueblo del Castaño, municipio de Girardot, estado de Aragua, nuestra gobernadora Karina Carpio, estamos aquí trabajando con ustedes, todo el gobierno nacional desplegado, desde el primer día, el gobierno regional, el gobierno municipal y nuestro pueblo, que nos ha dado una muestra de civismo, de solidaridad, la colaboración ha sido impresionante, de todos nuestros vecinos y vecinas. Y aquí seguimos, aquí seguimos, aquí seguimos, vamos a ver varios puntos, varios puntos de nuestras zonas de afectación, mañana seguimos en la calle, seguimos en la calle, de verdad que hemos avanzado muchísimo, hemos avanzado muchísimo, les seguimos informando de absolutamente todos los avances que tenemos en nuestro sector de afectación, y nosotros nos vamos a seguir creciendo, pese a las adversidades, y en estos momentos difíciles, es donde el pueblo de Maracay dice, donde nuestro pueblo de Venezuela, donde nuestro pueblo en Aragua dice, que aquí estamos juntos y juntas, y vamos a salir de esta y de cualquier dificultad que se nos presente, como hermanos, juntos y juntas podemos.